Anios, ayo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume Hermanas, me da mucho gusto verlas de nuevo, en este su programa de preferencia, en este su noticiero favorito de la K-Pop El dia de hoy les traigo harta chisme, harta noticia para que ustedes tengan que digerir durante la cuarentena Seguramente muchos de ustedes todavía están en casa, aqui abajo en los comentarios, díganme como se la estan pasando Que tan locas se estan quedando, ya se les volo la peluca, y si no, miren hermanas, con la chisme del dia de hoy se les va a ir para atras Se les va a caer el calzon, que emoción, que emoción, que emoción Porque vamos a hablar acerca del escandalo en el que esta involucrado el nuevo drama de mi comadre y mi no Todavia ni empieza el bendito drama y ya hay escandalo, ya hay drama tras el drama Hermanas, tambien vamos a estar hablando de como el publico coreano pues ha empezado tambien a enviarles un poquito de shade A mis comadres de SuperM, que confirmaron su participacion en un programa de Estados Unidos Vamos a hablar tambien de los logros que obtuvo esta semana Everglow, mis hermanas la estan rompiendo durisimo Un grupo que apenas debuto y que esta demostrando como es que se hacen las cosas dentro del K-Pop Y agarrense la peluca porque si no se las tumbo ninguno de los otros chismes Esto, hermanas, les va a dar vida Porque el karma esta siendo de las suyas Y mi comadre CEO, presidente de Human Entertainment, de que esta quedando loca Si ustedes quieren enterarse de todo esto, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones Es bien importante comadres, que activen las notificaciones Y si ustedes ya la activaron y la Youtube no les avisa cuando subimos video con chisme coreano Dense su vuelta en el canal Acuerdense que en este canal subo entre 3 y 4 videos a la semana con chisme coreano Siganme en mis redes sociales, en la caja de descripcion les voy a dejar los links Si les sale algun anuncio en este video no lo quiten porque asi me ayudan hermanas De verdad me ayudan, me ayudan muchisimo a que yo les pueda seguir grabando mas videos Y pues dejenme tambien acá abajo en los comentarios sus sugerencias de nuevos temas De nuevos estilos de videos que quieren que estemos probando en la canal Hermanas, pues vamos a empezar con el tema de mis comadres de SuperM Recordaran que SuperM es este grupo que debutó SMTGM en el año pasado con su tema Jopin Cada uno de los integrantes luego de las promociones de SuperM se centró en las promociones de sus respectivos grupos Aparentemente las promociones de SuperM con Jopin se habían quedado hasta finales de 2019 Pero el día 31 de marzo el sitio oficial del programa All Dad de Nickelodeon en Estados Unidos Confirmó que las comadres de SuperM van a estar haciendo una aparición especial en el programa Al parecer grabaron como un sketch que se va a transmitir el día 4 de abril a las 8.30pm en horario de Estados Unidos Este programa de Nickelodeon viene siendo como este tipo de programas como Saturday Night Live El drama lo iniciaron algunos fans del K-Pop allá en Corea del Sur Recordemos que mis comadres de Corea del Sur se vuelven muy locas Y recordemos que el tiempo no está para andar haciendo viajes Y entonces pues ni SMTGM ni los encargados de las promociones de SuperM Ni tampoco los del programa este de Nickelodeon Confirmaron si es que SuperM había viajado a Estados Unidos para grabar su participación en este programa O si la habían grabado antes No se supo nada pero el público coreano no le importó esto Y evidentemente se fueron a criticar a mis comadres de que como es posible que hayan viajado De como es posible Aparentemente por lo que entendí y por lo que veo en las imágenes de promoción de este programa La participación de SuperM se grabó desde el año pasado Y hasta ahorita las van a transmitir Ahora si comadres pasando al tema de mis hermanas de Everglow Mis hermanas esta semana tuvieron dos logros muy importantes dentro de su discografía Las hermanas de Everglow debutaron el año pasado a principios de 2019 Hicieron su debut con Boom Boom Chocolate Y luego a mediados de 2019 nos lanzaron una canción que nos voló la peluca El Adiós El Adiós fue esta canción que las puse en el panorama internacional del K-Pop Por varias cosas Porque la canción está muy chida Porque la coreografía está muy potente Y principalmente porque hubo muchos rumores de que esta canción era un plagio de otra canción Esta semana Adiós se convirtió en el primer video musical de mis comadres de Everglow En superar los 100 millones de reproducciones dentro de la YouTube Algo muy, muy de reconocerle a mis comadres Porque esto lo lograron en 225 días luego del lanzamiento de este video musical Pero además lo que sorprendió al público de Corea y a los fans de Everglow Es que se trata de un grupo que debutó de que apenas hace un año Y ya están teniendo logros muy importantes Porque el nombre de Everglow se ha posicionado dentro de la industria del K-Pop a nivel internacional Pero no solamente eso Porque, hermanas, de que unos días después la Doom Doom El nuevo video musical que lanzaron las Everglow hace algunas semanas atrás También ya logró los 100 millones de reproducciones en la YouTube Y esto demuestra una vez más que el K-Pop es tendencia a nivel mundial Que el K-Pop es un estilo musical que la está rompiendo Y que los grupos de K-Pop están en el ojo de todo el mundo Por eso es que les está yendo también a mis comadres Digo, aparte la canción de Adiós y la Doom Doom son de que perras perrísimas O sea, para perro, perra y media Oigan, hermanas, y se acuerdan que hace algunos videos atrás Hablamos acerca, pues, de la partida de un integrante de Ulsan Generation Llamado Li Qin Hong Que había, pues, partido de este mundo debido a algunas complicaciones que tuvo de salud Alrededor de la despedida de este idol De la partida de este idol de este mundo Surgió muchas, muchos rumores Uno de ellos es que aparentemente había sido causado por el virus de la maldita Oigan, yo sé que todo lo que está pasando a nivel mundial, pues, tiene un nombre Pero la YouTube se está poniendo muy perra Y entonces todos los videos que he subido donde hablo del virus de la maldita Me los está censurando y no me los está, pues, promocionando para que lleguen a más gente Entonces por eso le decimos de que la maldita O le vamos a buscar otro nombre a la esta cosa que nos tiene vueltas locas Pero, pues, bueno Resulta que hace un par de días salió la madre de Li Qin Hong A decir, ¿saben qué? Estoy harta, harta de todos los rumores La mamá de este idol dijo, ¿saben qué? Estoy harta de que estén ligando todo lo que le sucedió a mi hijo contra la maldita Nada tuvo que ver Él se hizo todas las pruebas Salió de que negativo, limpia Pero tuvo algunas complicaciones que fue lo que ocasionaron Que, pues, desafortunadamente le tuvimos que decir adiós de la munda terrenal Por lo que explicó la mamá de Li Qin Hong Es que él tuvo algunas complicaciones Lo llevaron a donde lo tenían que llevar para que fuera examinado y todo Todo muy normal Pero cuando ya de que iban de regreso a casa Se empezó a sentir muy mal Lo volvieron a regresar y ahí fue donde todo se complicó Pero aclaró que no fue por el vida Maldita Que ya dejen de andarle inventando cosas Porque ella la está pasando muy mal Como para todavía tener que estar lidiando con lo que el público dice Y con lo que los medios de comunicación Se andan inventando de mi comadre Que ya, por favor, le paren a su desmadrito Porque ella no está de humor para andar aclarando cosas Que cada cosa que lee uno en la internet Cada cosa, cada noticia que sacan de contexto Algunos medios de comunicación O que empiezan a inventar O que Ay no Ustedes, varios de ustedes me mandan rumores A mi Instagram Para que yo Los hable en los videos Y yo siempre les digo No hermanas, de rumores no hablamos Porque hay que tener responsabilidad Con lo que se dice en la internet Vamos con el tema Con el plato fuerte Ya nos echamos algunas entradas Vamos con la plato fuerte Pues resulta Sucede y acontece Que si ustedes han estado atentos al canal Sabrán que subí hace algunos días Un video donde les hablé acerca del nuevo drama de Amy Noh De King Eternal Monarch Que se va a transmitir durante el mes de abril Y de que, pues les di muchos datos generales Un resumen de la historia Las hipnosis Quienes son los personajes Los actores Todo hasta ahí Iba muy bien Pero resulta Que en estos días Salió drama Se nos voló la peluca Con lo que salió Porque Están acusando Al staff Al equipo de producción De este drama De haber despedido Injustamente A uno de los actores Del reparto De que a la comadre actor No le avisaron Simplemente Eliminaron su personaje Y la comadre quedó de que calva Porque cuando se enteró Pues su personaje ya no existía Ahora Todavía no empieza Ni siquiera La transmisión De este drama Y ya se vio envuelto En escándalos Porque ya saben Que mis comadres Del público coreano No se muerden la lengua Y pues evidentemente Se fueron a despotricar En contra del staff Dieron opiniones De los actores Y bueno Se hizo El mere que tenga Allá en las coreas Resulta Que luego sale El staff De este drama A decir A ver Cálmense Porque las cosas No sucedieron De esta manera Entonces el equipo Respondió Que el informe Que había dado Este medio de comunicación Era falso Que si Evidentemente Tuvieron que Despedir A uno de los actores Pero explicaron Como sucedió todo El chiste Es que cuando Se le solicitó Al encargado De casting De buscar a los actores Que van a interpretar Papeles dentro de la historia Había un personaje Que todavía No se acababa De escribir Al 100% De que la guionista Aún estaba Definiendo Cosas como Detalles Como de que La edad El perfil Del personaje Pero Los encargados De casting Ya habían elegido Al actor Que iba a interpretar Ese personaje Por eso Cuando terminaron De escribir Las participaciones De este personaje Y todo el perfil Del personaje Se dieron cuenta Que el personaje No Tenía relación Con el actor Que habían elegido Porque el personaje Aparentemente Tiene una edad Distinta Y tiene rasgos Muy distintos A los del actor Que habían elegido Pero como todavía No se había cerrado El proceso De elección De actores Entonces Pues ya le dijeron Al actor Que ya no era O sea De que ya no iba a participar Y buscaron A otro actor El pedo surgió Que cuando El encargado De casting Tenía que avisarle A la agencia Del actor Que ya habían elegido Por ahí Como de que Él estaba muy ocupado Y se complicó La comunicación Entonces No le pudieron Avisar a tiempo Pero Que después Los del casting Los del equipo De producción Del drama Se comunicaron Con la agencia Platicaron La situación Expusieron sus motivos Y todos Quedaron muy bien Después de que La agencia Había aceptado De que pues Su actor Ya no iba a participar O sea Todo había quedado Muy normal Hasta que Estas comadres De este medio De comunicación Decidieron sacar Toda esta Información Y cambiar El contexto Y entonces Acusar Al equipo De producción De este drama De hacer Abuso De poder Y de que A mi comadre Actor No le habían avisado Y de que La habían despedido Así nada más Porque si Ahora Ya saben Como son Las comadres Coreanas Y entonces Pues se fueron De que En contra De los actores En contra Del equipo De producción Y hay Muchos Fans Hay muchos Internautas Coreanos Que dijeron Pues de que No van a ver El drama Les digo Todavía ni comienza Este drama Y ya empezamos Con algunos Escándalos Pero pues Miren Hasta Hasta ver La historia Yo no Yo hasta No ver La historia Yo no voy A dar mi opinión Hermanas Y ya para Terminar con Este video El bendito Karma Ya ha empezado A cobrárselas A los de Cube Entertainment Se acuerdan Lo que le hicieron A mis comadres De Pentagon El año pasado A mi comadre Idon Y luego A otro De los integrantes También Lo que le hicieron A mi comadre Hyuna Lo que le hicieron A las comadres De Forminio De que muy perritas Las de Cube Entertainment Pues bueno Resulta Que esta semana A ver No les voy a explicar Mucho de lo De lo que ha pasado Antes de esto Porque quiero hacerles Un video especial Hablando como De que Toda la situación De Cube Entertainment Pero Sepan que Cube Entertainment Desde hace Algunos meses Atrás Ha estado Pasando por Muchos baches Las comadres De Cube Entertainment No han estado Estables La agencia Ha pasado Por varios cambios Uno de esos cambios Fue que El 31% De las acciones De Cube Entertainment Las compró Otra compañía Convirtiéndose así En el accionista Mayoritario De Cube Entertainment Esto que quiere decir Pues nada Hermanas Que ahora Todo el poder Lo tienen las comadres Estas De esta empresa De cosméticos Y pues de que El fundador El presidente Ya pasó A segundo plano Es importante Pero ya no tan importante Y se acuerdan Quien fue El que corrió A mi comadre Geona Pues toda esa gente Loca Entonces La semana pasada Se informó Que Cube Entertainment Ya le pertenecía Ya le pertenecía Pues de que básicamente A otra compañía Y que iba a haber cambios Y entonces El presidente De Cube Entertainment En ese momento Dijo Yo no estoy contento Con lo que está pasando Pero pues hasta ahí No había pasado a mayores El día 26 de marzo El CEO Y fundador De Cube Entertainment Cofundador De Cube Entertainment Dijo que dejaba su puesto De presidente De la agencia Que dejaba Que abandonaba Cube Entertainment Que se salía De la organización De Cube Entertainment Porque no le parecía Todo lo que estaban haciendo Y pues miren Ni siquiera le rogaron A la comadre Tal y como hizo Con mis comadres Hace un tiempo No le dijeron nada De que me la sustituya Luego luego Aquí se salió La comadre Y los encargados Los nuevos dueños De Cube Entertainment Luego luego Nombraron A otros dos CEOs Para pues llenar El espacio Que había dejado Este señor Y mi comadre Luego luego Se fue a la Twitter A decir Saben que Yo ya dejé Cube Entertainment No estoy contento Con lo que pasó Porque pues Hay un desmadre Allá adentro Pareciera que no les interesa La agencia Y yo te digo Karma Eso se llama Karma No estoy contento Con lo que está pasando Dentro de Cube Entertainment Porque a Porque a Cube Entertainment Pertenecen grupos Que me gustan Como Pentagon Como GD Idol Como CLC Como las BTOB Y también como Joe Wong Que pues está De que sufriendo Varios cambios Cube Entertainment Ojalá que sean Cambios positivos Para todos los artistas Que representan la agencia Que más les puedo decir Si ustedes quieren El video Pues un poco Más explicado Acerca de lo que ha pasado Porque es bastante Lo que ha pasado Hermanas Todo viene desde Aquellos escándalos De mi comadre Hyona Y luego La serie de cambios Entonces Hay que Hay que hacer Hay que hacer un video Especial de eso Por eso les digo Que ahorita Nada más les estoy contando Como de que La cereza Digamos Como de que A quien le cayó El karma Ahora No sé si sea karma Yo nada más lo estoy diciendo Porque ya saben Que yo soy muy fan De mi comadre La Hyona Pero pues que mal También Porque pues Imagínense El señor Fue Cofundador De Cube And Y ahora Tener que decirle Adiós A todo el trabajo De su vida Pues no ha de ser Nada sencillo Le mandamos El beso La bendición Y ojalá Pues se solucione Lo que se tenga Que solucionar Si ya no estaba Contento ahí Pues mira Más vale Aquí corrió Que aquí quedó Es una lástima Que hayas dejado Los tacones Y la peluca Tirados por allá Pero pues mira Hermana Si ya pudiste Una vez Quien dice Que no puedes Volver a fundar Otra agencia Lo que si La comadre Aparentemente Tiene como que Algunos problemas De salud También eso Le impide Como de que Yo creo que Luchar más O mantener Su postura Cuando pues Está en una Posición tal vez De desventaja Contra un accionista Mayoritario Que fue lo que Sucedió en este caso Pues nada Esto fue el chisme Del día de hoy Les dije que iban A quedar pelonas Con todo el tema De la De King De Terran Monarch Y con todo el tema De la Cuban Retainment Que pues bueno Les digo Ojalá que todos los cambios Que esté haciendo la agencia Sean positivos Y pues hay que seguir Apoyando a sus grupos Las GD Idol Van a sacar nueva música En el mes de abril Y pues nada Chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Aquí abajo Les voy a dejar los links Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Con más chisme coreano Bye bye